La importancia de las energías renovables es de que ya podemos generar energía renovable casi en cada lugar del planeta. Y en nuestro país, por supuesto que podemos generar energía eléctrica donde la necesitamos. Ya la tecnología de las fuentes renovables, la solar fotovoltaica, solar fototérmica, la eólica, los biocombustibles, nos posibilitan generar energía en el sitio donde se demanda, en el sitio donde las personas la requieran.